Tigres contra Chivas, señoras y señores se nos viene un partidazo, finalmente es hoy se llegó el día, en este video voy a darte los horarios y también te daré los canales en los cuales tu podrás disfrutar de este partidazo y además te diré donde ver este partidazo entre el equipo de los tigres y las chivas. Así es amigos, jornada número 2 de la Liga MX, señores tendremos uno de los partidos más importantes de esta jornada, así que en este video vamos a conocer en que canal tu lo podrás ver y además en este video te daré mi pronóstico para este partidazo, así que ponte bien cómodo y vamos a conocer estos detalles. Este sábado 20 de enero, en punto de las 9 pm Tiempo del México, el equipo de los tigres reciben en cancha del Estadio Universitario a las chivas rayadas del Guadalajara en partido correspondiente a la jornada número 2 del campeonato mexicano de la Liga MX. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo local, el equipo de tigres como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de León venciéndolos fácilmente ganándoles 2 a 1, mientras que el equipo de las chivas el Guadalajara terminó por empatar, terminó por dividir puntos ante el equipo de Santos Laguna quedando el marcador 1 a 1. En la tabla general encontramos al equipo de las chivas en la posición número 11 con apenas un punto, mientras que el equipo de los tigres se encuentran en la tercera posición con 3 unidades, y yo creo que los tigres vencen a las chivas 2 goles a 1, este es mi pronóstico para este partido. Este partido está pactado para este sábado en horario correspondiente a las 9 pm hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 6 pm tiempo de California y a las 10 pm hora del oeste. Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? Tigres contra Chivas, este partido lo podrás ver por la señal de tu DN, también por el canal 5 de Televisa. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que estés al tanto de todo.